Eso es como los jóvenes, los niños, que los padres le dan una advertencia y no hacen caso. Los padres le han dicho, hijo, no hagas esto, no vayas a tal lugar, mira, no te metas en tales asuntos, no te juntes con tal persona. Aunque el padre no sea una persona profesional, ni la madre tampoco, los padres tienen una sabiduría que viene de arriba. Los padres tienen una revelación para salvaguardar a sus hijos, para proteger a los hijos, para enseñar a los hijos, para evitarle problemas a los hijos. Pero los padres le hablan a los hijos, los hijos a veces dicen, mamá no sabe, papá no sabe, y se danzan y hacen lo que papá dijo que no hiciera, lo que mamá dijo que no hiciera y lo hacen. Y luego se meten en unos problemas y quisieran resolverlo. Ahora se le partió la pierna o lo metieron preso, se envolvió en un problema tremendo, rompió algo, chocó con un carro, rompió otro equipo, cualquiera que sea. Y entonces se acuerda, ay lo que me dijo mamá, si mamá me lo digo, ay si papá me lo digo. Pero no hicieron caso y hasta que no vino el golpe, no recordaron a papá y a mamá. Ahora el problema para él y el problema para sus padres. Pero hay cosas que son pequeñas, que se pueden sustanar pagando 10 soles o 50 soles. Y se pagó el daño y se resolvió el problema. Pero hay otras cosas que suceden que no se resuelven con 50 soles. Se puede ir al médico, se hizo una herida, se fracturó un hueso, lo entablían allí, lo inyesan. Unos meses en reposo, sueldan los huesos, ya no es igual. Ya no es igual. Quedan las cicatrices también. Gloria a Dios. Y aunque se resuelve, momentáneamente, muchos quedan cojos y adoloridos. por esa fractura, por ese golpe. Quedan marcados. Bueno, cuando es marcado, físicamente, pues, hay el dolorcito, hay la cicatriz, pero eso no es problema grave. Pero hay algunos que son marcados en sus sentimientos. Hay quienes son heridos en su interior, en la parte invisible, pero que es una realidad. Son los sentimientos, son las emociones, es en el alma. Y ahí vienen lo que se llaman traumas y complejos. que hacen que un hombre o una mujer sea infeliz el resto de su vida. Por un hecho, por un acontecer, por una violación, por un acto que grabó o marcó en su corazón, en su alma, algo que no olvidará y que siempre lo tendrá en suspenso. Hay muchas personas y son miles y miles de hombres y mujeres que sufren traumas complejos que ni los psicólogos ni los psiquiatras han podido sacarlo de esa situación. Alabado sea el nombre de Cristo. Jóvenes que están aquí adolescentes que pueden estar muy sano hoy pero mañana puede ocurrir algo en su vida que puede dañar el futuro suyo. Cuántas jovencitas adolescentes como las que están aquí están en una etapa de descubrir las maravillas de este mundo. Cuántos jóvenes varones y mujeres están viendo películas escuchando programas radiados o leyendo novelas hablando con amigos con amigas de cosas fantásticas que les emocionan y se le mete dentro de eso y sueñan con cosas que resultan inalcanzables inalcanzables gloria a Dios pero que algunas y algunos tratando de lograr esos deseos caen en los engaños del diablo porque hay un diablo hay un diablo que el Señor lo reprenda que a la niñez a la adolescencia a la juventud le ofrece maravillas maravillas satanás que el Señor lo reprenda es un mentiroso es un engañador y oferta muchas cosas a todo el mundo a todo el mundo al mismo Señor Jesucristo que no era un niño no era un joven era un hombre adulto con 30 años satanás se le presentó para ofrecerle maravillas ¿me escucharon lo que dije? sí satanás se le presentó a Jesucristo a los 30 años para ofrecerle porque satanás sabe que los hombres y las mujeres están ávidos de poder de gloria de grandeza de sobresalir eso es una cosa muy normal en todos cuando usted no quiere ser nada y quiere ser un desnudo y un pobre y arrinconado usted es un anormal eso es anormal toda persona quiere vestir bien quiere estar limpio quiere estar peinadito quiere estar arreglado quiere que lo admiren eso es normal ¿quién quiere estar sucio apestoso? que lo desprecie que se burle de usted ¿usted quiere que se burlen de usted? ¿quién quiere que se burlen de uno? o que lo menosprecie que se rían de uno porque está mal vestido mal arreglado con mala presencia solamente un anormal bendito sea el Señor a todos nos gusta ¿ve como estoy vestido yo? quiero tener una buena presencia así que eso no es solo usted yo también eso no es malo tener una buena presencia quiere tener una buena presencia ser amado ser amado de los demás ser reconocido ser estimado eso es normal eso es correcto eso es bueno pero viene viene la parte en que se excede entonces y uno quiere ser más que los demás y quiere humillar a otro quiere ser mejor que otros más poderoso más poderoso que otros y cuando se mete ese espíritu eso es negativo también esa es la otra cara de la moneda el que usted no quiera hacer cualquier cosa eso es correcto el que usted quiera tener algo y tener conocimiento sabiduría sobresalir en su trabajo en presentar bien su trabajo tanto en el colegio quiere presentar usted como un estudiante una libreta sucia rayada toda que la maestra o el profesor le tome su libreta toda rayada toda sucia manchada cuando el maestro le dice al alumno pero y esta libreta que es lo que ha pasado con esta libreta no profesor es que mi hermanito que me la cogió que vergüenza pasa verdad eso no nos gusta a nadie gloria a Dios eso es un principio de que usted es inteligente que es entendido que razona ve que sabe que está mal eso y no quiere eso y por eso uno se esfuerza a hacer las cosas lo mejor posible pero tampoco para golpear atropellar humillar a otras personas porque ahí ya entra un espíritu que también es satánico alabado sea el nombre de Cristo así que son cosas son cosas naturales propias del ser humano de ser cuidadoso de ser limpio de arreglar de hacer las cosas lo mejor posible de no ser el peor de la clase de no ser el peor del barrio en que vivimos gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor ahora cuando uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios uno aprende a amar al prójimo y trata de ayudar a hacer el bien gloria al Señor gloria al Señor de tratar de ayudar a los demás eso ya es la combinación natural con el amor de Dios mantener lo que es propio pero tratar de ayudar a otros compartir con otros si Dios te ha dado inteligencia y sabiduría entonces con esa inteligencia y con esa sabiduría ayudar a otras personas eso es muy propio eso es muy bueno desgraciadamente hay padres que le inculcan a los hijos un espíritu de soberbia de altivez y de orgullo para que ellos maltraten humillen a otro y se presenten como que son más que los demás los padres nunca deben de meterle eso a sus hijos los padres que quieren que sus hijos sean más que otro para humillar a otro hermano vuelve a su hijo soberbio altivo prepotente orgulloso y esto hace daño a esos hijos también bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios